Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad y la victoria de aquel... Hoy, en este día tan importante que nace el Patricio Juan Pablo Duarte y que damos inicio al trimestre patrio, yo creo que es motivo de honor para que todos nos pongamos de pie y que tributemos un minuto de fuerte aplauso a la figura más importante política e histórica de la República Dominicana, como lo es el Patricio Juan Pablo Duarte. Alcaldía Municipal de Alto Mayor del Rey, estamos sembrando bienestar, simplemente resolviendo.